...con Sergio Redondo, él es diputado de Vox en la Asamblea Ceutí. Don Sergio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, está claro que esto que estamos viendo en Ceuta no es una crisis migratoria, sino más bien una crisis diplomática, una respuesta clarísima de Marruecos ante las afrentas de España con el tema del Frente Polisario, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos calificado como una verdadera marcha verde. Esto es una invasión. Nosotros ayer, cuando se desencadenó la invasión, estábamos en el perímetro fronterizo de la ciudad con el Reino de Marruecos y había miles de personas, había riadas de personas asaltando nuestras fronteras. Eso, más que una crisis migratoria, estaba, podemos calificarlo, o se puede calificar como algo que estaba perfectamente orquestado por el Reino de Marruecos con el objeto de chantajear, extorsionar al gobierno de España. No podemos hablar, hablar directamente de un problema de inmigración y sí de un chantaje, de una extorsión por parte del Reino de Marruecos en el que estaba utilizando a su propia población para llevar a cabo este chantaje. ¿No es una torpeza por parte del gobierno español acoger al líder del Frente Polisario, Abraham Galí, de manera secreta en un hospital de Logroño, con un nombre falso, pensando que quizá los marroquíes no se iban a enterar de esa afrenta? Bueno, es evidente que las acciones de este gobierno no son acertadas en ninguna medida. O sea, sabemos perfectamente que el gobierno de Pedro Sánchez va de despropósito en despropósito en todo lo relacionado con su política interior y, por supuesto, en su política exterior. Al margen de esa situación, lo que bajo ningún concepto España debe aceptar es el chantaje de Marruecos. Sea o no sea acertada la política exterior española, Marruecos está utilizando un hecho en concreto, un asunto de política exterior, de posicionamiento de España en las relaciones con el tema del Sahara, pero eso bajo ningún concepto puede aceptarse o debemos asumir que Marruecos actúe de esta manera con su propia población en un intento deliberado por colapsar la ciudad de Ceuta, en un intento deliberado por colapsar migratoriamente nuestro país. Y, bueno, pues no podemos aceptar que esa sea una justificación para que Marruecos haya hecho lo que ha hecho en estas jornadas con la ciudad de Ceuta. Santiago Abascal dice que todo esto es fruto de la falta de firmeza de nuestro gobierno, que no consigue que se haga respetar España fuera del extranjero. Evidentemente, Marruecos detecta la debilidad del gobierno español y, por lo tanto, actúa de esta manera. Marruecos posiblemente no actuaría así si hubiera un gobierno fuerte, con una política interior y exterior decidida, contundente, en materia migratoria, en materia de relaciones exteriores, pues actuaría de manera distinta. Ve o l esa debilidad y, por lo tanto, aprovecha cualquier circunstancia para poner al gobierno de España y al reino de España en general contra las cuerdas. ¿Qué le contestaría usted a toda aquella gente, en estos momentos, toda aquella gente que les llamaba a ustedes de Vox xenófobos, cada vez que se manifestaban en contra de la inmigración ilegal? ¿Qué les podría decir ahora cuando ven esta avalancha que estamos sufriendo? No, nosotros siempre ya advertíamos que esto iba a pasar, nosotros lo denunciábamos, denunciábamos los efectos de llamada, que eran los efectos de llamada que estaba produciendo esa política absurda en materia migratoria que estaba llevando a cabo el gobierno de España. Asumíamos que nos pudieran decir xenófobos, todo tipo de epítetos malsonantes, pero nosotros lo que teníamos era que denunciar directamente, abiertamente y con toda la claridad lo que estaba pasando, cuál era la política que Marruecos estaba llevando de chantaje con respecto a España. Y, bueno, pues yo creo que, por desgracia, lo que ha ocurrido en las jornadas del martes, hoy miércoles, y que posiblemente siga ocurriendo durante estos días, constata que teníamos razón, que para nada era cuestión de xenofobia, de racismo o de capricho político, sino que estábamos denunciando un hecho muy real que iba a estallar como, por desgracia, ha estallado en estos días. Don Sergio Redondo, diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta, muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues así está la situación.